hola a todos bienvenidos a estilo valle muy buenas noches a todos bueno hoy vengo con un vídeo para abrir un regalito que me di a mí mismo es un otro regalo porque pues cumplo 15 años de maestro y pues decidir darme un regalito que es uno de mis vicios que son los perfumes así que pues este es un perfumito lo vamos a abrir a mí me encantan mucho los perfumes esta vez me fui por un perfume un poco fresco ya tengo conocimiento de él ya sé cómo huele y aparte es un dupe es un perfume económico pero también es un dupe del ral del ralph lauwen es un perfume de este diseñador bueno de un artista pero sabemos que lo hacen con ayuda de diseñadores y es el perfume de paddy silton de mujer les digo es un dupe de ralph lauwen y el aroma es muy fresco es cotidianos para llevarlo todos los días mañanas y tardes me decidí por él porque aparte de que es muy económico me costó bueno en la tienda estaba en 850 pero como yo siempre compro ahí y tengo una tarjeta y cada vez que compro me dan puntos pues me vino saliendo como en 500 pesos por los puntos que yo tenía los ocupe y me salen 500 pesos es un perfume de 100 mililitros esto es la cajita con la fotografía la imagen de paddy silton se abre así y esta es su cajita es un agua de perfume 100 mililitros es todo rosita y esta es este es el perfume es un envase cilíndrico con unas líneas en negro como dando como si se ven como si fueran onditas es de vidrio y la tapa es plástica su atomizador está en plateado aquí dice paris hilton les digo es un dupe de ralph de ralph lauwen y aparte no quise el de ralph lauwen porque viendo reseñas en fragántica he visto que la mayor la mayoría de las personas dicen que no les agrada tanto la duración que es un perfume mucho más caro ronda como en unos 1500 1600 y no les dura tanto entonces paris hilton tiene una buena duración ya conozco los perfumes de paris hilton yo en mi colección tengo cuatro tengo el país hilton de hombre el just me que también es de hombre y que es parecido al acuario y tengo el cantán entonces este sería mi cuarto perfume de país hilton y aparte tengo otro dupe de ralph que es uno de naturaleza que es el ecos y pitanga preta a ver aquí lo tengo es este entonces me gustó mucho el aroma el de ralph porque les digo es muy fresco es muy llevadero me gustó tanto que cuando supe que el de natura dupe pues decidí comprarlo y pues también decidí comprar el de paris hilton para tener de todos entonces pues ese es el perfumito mañana que vamos a salir a comer con mis papás y con mi hermana pues voy a aprovechar para estrenármelo no me lo quiero esprayar ahorita el aroma ya lo conozco por eso es que no me lo quiero poner pero mañana si me lo pondré para ir a festejar bueno eso es todo por el vídeo es un vídeo cortito de el unboxing de el perfume de paris hilton bonita noche a todos adiós